Hola, buenas, mi nombre es Teo Cassini, soy estudiante y jugador de hockey. Me he inscripto al programa Joven Podés por un emprendimiento de reciclación de elementos deportivos, tanto de hockey como de otras disciplinas. El emprendimiento se basa en el relleno, arreglamiento de palos, porque en este deporte el palo es algo esencial, pero es algo abundante en sus precios también. Entonces, para una ayuda social se puede reciclar el palo, que da una garantía de una duración, de un tiempo a mediado del cual uno lo use. También reciclamos el tema de canilleras, equipos de arqueros, para la ayuda social de los equipos de barrio. También nos enfocamos en lo que son equipos de arqueros, que esos se deterioran a mediados del tiempo, lo que son cintas, elásticos, bombachas de alto impacto. Y como es repetido, los elementos de hockey son abundantemente caros, y es un poco difícil conseguirlos en San Juan a precio y a calidad. Entonces, por ahí se rompen y no hay requisitos para poder volver a adquirirlos nuevos. Entonces, nosotros le damos la oportunidad de reciclarlos y de volver a usar su mismo palo o su mismo elemento reciclado y una vez bien balanceado, con un proceso en el cual a ellos le da la garantía de poder seguir practicando, jugando, haciendo sus prácticas. Los requisitos que nosotros necesitamos para poder llevar adelante nuestro proyecto se necesitan herramientas de mano, también como materia prima. Las herramientas de mano serían un benzo que se utiliza para lijar y darle forma al palo, y luego una pistola de calor con la que nosotros derretimos, por así decir, la materia y la introducimos en el relleno, en la forma del palo. ¿Por qué creería yo que podría entrar y ganar este proyecto? Yo creería que podría llegar a lejos, no sé si a ganarlo a lejos, porque es una ayuda social que le haría bien a la provincia de San Juan y haría crecer muchísimo el hockey, le haría dar un poco de más vida al hockey sanjuanino. Bueno, este es mi proyecto, espero que les guste y que tengan una linda jornada.